Muy buenas gentes, es cual besa los mandos en un nuevo episodio del gameplay de Ark Extinction Aquí estamos otra vez en Ark Extinction con la estatua del venerado Dios negado ahí de fondo Me encanta esta mierda tío, buenísima En el episodio de hoy gente vamos a hacer el segundo de los titanes, el titán de hielo Estoy grabando a continuación, me ha dado tiempo para ordenar un poco, curar a los Argentavis Y así nos lo vamos a hacer, yo no sé, confío en la patrulla aquí la gente Además es como un reto ya, seguramente me habéis dicho en el otro vídeo No, usa no sé qué, te va a matar No sé gente, estoy grabando a continuación, no sé, me apetece cagarla también un poco y afrontar el reto yo solito Como siempre mil gracias a agradecer a los miembros del canal, a todos los que apoyáis la serie A todos los que dejáis likes y comentáis, al resto pues gracias igualmente, no pasa nada Vale gente, da un poquillo de pena dejar la estatua denegado Verad que, 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 que prominencias, que pectorales, que bices, que paquetón, que cejotas Mierda tío, necesito volver a tener la máscara de los ojos brillantes, la de curarse la fiebre del pantano La necesito tío, porque te ha sido tan rápido, quería solo mirarle los ojos Voy, 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 míralo Tengo que conseguir el trofeo ese de mierda Así es como vamos a ir, la patrulla águila, llevamos los trofeos necesarios para invocar al titán de la nieve Y esta vez no vamos a hacer la gallanada, voy a dejar en la arena del boss, porque esta sí que sé cuál es La otra no tenía ni idea de cuál era, esta sí sé cuál es, es esa esplanada enorme que hay en la cúpula de la nieve Voy a dejar a todos mis argentavis allí puestos, espero que no les dé por el orto a nadie Y luego voy a hacer la cueva de mierda esa, que me va a llevar bastante más que la otra La voy a hacer a mi bola fuera de cámara Y cuando invoque al titán del desierto, pues le partimos los dientes Voy un poco más o menos como la otra vez, me llevo al mech aquí, a Cicirilo Y me llevo a varón rojo para la cueva Como decía antes, para invocar al titán de hielo nos llevamos el artefacto del vacío Que tenemos dos, o sea que si hay otro ya ni lo cojo Y luego nos llevamos 100 corazones corruptos, 10 crestas de espinosaurio y 10 garras de tericino Un montón de elemento, el rifle tech que me encanta y la espada tech Y así que nos piramos gente Vale gente, pues aquí estoy, esta creo que es la arena del boss Ojo que este tío no mete nada, eh Voy a sacarme al Rex por estar un poco tranqui Y quizás limpie la zona y tal Y voy a ir sacando también a los argentavis Voy a meter temporalmente aquí a... ¿Vecinator? Le he llamado, no era velocinator Es el amo de las vecinas el tío, el vecinator, me encanta Vale gente, pues esto ya está, están todos aquí Los tenemos ahí, no sé si ir a matar a estos, a los daedones Que no sé, este está un poco lejos, pero... A la toma por culo Están ahí, parece que están ahí bastante tranquis O sea que... Confío en ellos No sé dónde me va a soltar el rollo este Pero yo me vendré con el mecha toda pastilla para aquí Además aquí es muy fácil porque sabemos que estamos contra la pared O sea que es muy fácil ubicarse también Está ahí el final del mapa y todo O sea que nada, vale Eh, me pido a la cueva, gente Vale, pues aquí estoy, en la entrada de la cueva Voy a sacar el Rex A meter a nuestro... Vecinator Me han quedado... Me gusta más el nombre que velocinator Vecinator El fucker de todas las vecinas Y nos vamos para la cueva Voy a tirar, voy a intentar evitar todos los combates que pueda No creo que sea muy fácil Porque aquí me hacía foco todo Dios Pero yo voy a tirar para adelante, gente Me la voy a pasar de estos tíos Y aunque me bukaquen entre 200 Yo voy a intentar tirar lejos Se acaba de hacer de noche, creo, fuera No quiero pelear con el titán de noche Si es de noche me quedo esperando en el... En el terminal hasta que amanece Vale, gente, pues ya estoy aquí Son las... 12 de la noche fuera Voy a esperarme aquí un rato Aprovecho para hacer un doble pi Lo dejo ahí el juego Y me vengo dentro de un ratín cuando sea de día Para que se vea un poco mejor y no quede tan cutre Vale, gente, pues son las 5 ya en el juego Así que yo creo que ya estará bastante guay Lo que voy a hacer es... Voy a meter también a este aquí A varón rojo Espérate Mira, acabo de amanecer, no Voy a esperar un poco más Y de paso lo voy a curar Porque aunque sea en las 5 igual no se ve muy guay Y prefiero darle... Bueno, aprovecho para curarlo Estoy decidiendo si ir volando yo con el traje teco O ir con el mech, gente Creo que me voy a poner en el mech ya directamente Y ya está Le hemos dado de comer todo lo que podíamos, gente Saco el mech y me piro Vale, ya están los dos dentro Vamos a poner los trofeos y el artefacto Y ahí lo tenemos El titán de hielo, gente Joder, a ver si no me mata como el otro Se ve el exterior Se ven las montañas Ya, tío Para que no se buguee nada Porque ya me conozco yo Como es Siempre me da miedo hacer bosses Y cosas así, tío Porque pasa cualquier mierda Y se te puede perder algo Es una cagada La verdad Es de noche, tío No puede ser Son las 7 de la mañana Tiene que estar un día precioso Es que siempre tiemblo, tío Vale, ya está ¿Dónde está ese tío? Se está haciendo Se está creando Vale, vale, vale Estamos muy cerca de la patrulla águila Vale Seguir todos Atacar Busca y mata ¿Qué hace el cabrón? ¿Cómo se está retirando? ¿De qué vas? Busca y mata Frayur de águila A por él, a por él Ida a por él Mis acólitos Ir a por ese perro Y yo os apoyo desde aquí No quede ni vivo Ni... Oh, tototot Ah, mierda Que no le he puesto combustible a esta mierda Vamos, vamos Atacad, hijoputas No, los ha congelado Adiós a la patrulla águila, gente Adiós, tía Madre mía, tío El perro este, chaval Qué hijoputa con ese soplido Atacad por detrás No seáis perras Por aquí, por aquí Por aquí, por este lado Dadle en la colita En la cola, en la cola En la cola, tíos En la cola Tenemos que matarlo rápido, gente Échate pa' allá Échate pa' allá No te vayas muy a la esquina Vale, tengo demasiado calor La he jodido Venga, venga, venga Venga, calor de mierda, tío Que estamos en la nieve ¿Cómo tiene tanto calor esto? ¿Qué pasa? Algo me está pegando, tío ¿Qué cojones eres, tío? Pero ir a la mierda Lobos Yupi mierdas de estos ¿Qué le estás haciendo, tío? A mis bichos Hijo puta Muérete ya, cabrón Métale a eso ¿Qué es la...? Joder, qué hostia les ha dado Estoy pensando que para tamear a este bicho Lo mejor Es que hago algo Que hagan de cebo No, no los No los No los jodas así, cabrón Bueno, no sé por qué estoy haciendo eso Yo no lo quiero tamear Lo quiero matar a este perro de mierda Y eso le quita uno solo Aún no ha muerto nadie, tío Pero No va bien la cosa, eh Este es fuerte, el cabrón, eh Fue una cagada Atacaron de frente, tío Y eso fue una cagada Tío, ¿y esta peña qué hace jodiendo a ti, tío? Ir a tomar por culo Atacarle al bicho ese, coño Seguro que está rico Vete a la mierda Vale, vete pa'l medio Joder, tío Cómo mete el cabrón Alguno va a morir, gente Si no, todos, eh Oh, oh, que me los ha congelado a Goldie No los congeles, cabronazo ¿Quién está aquí jodiendo, tío? Métenle en la cola, tío Oh, no, tío Tío, esto hace mucho más daño que eso Yo no sé qué hago disparando Coma, perro cabrón Perro cabrón No, 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 que viene a por mí Métele, cógele en el culo, tío Buah, esto hace un daño 2.500 Cuidado, cuidado, cuidado Que viene a por mí Venga, que vosotros podéis Joder, no os dejáis vencer Mierda, tío Venga Vale ¿No quieres parar de girar, cabronazo? Vamos, que vosotros podéis Vamos, que podéis, tío Confío en vosotros No os dejéis achantar No Vamos Vamos, que podéis, tíos Que no muera nadie más, joder Sois la patrulla águila No, tío No, tío ¿Cuánta vida le queda al hijo puta este? Goldie Goldie ha muerto, gente Energía insuficiente ¿De qué vas, tío? Está medio muerto Como vamos de estamina No, tío No Ha matado a la mitad ya Uh, dude Ha matado casi todos ya, tío No, tío La patrulla águila, tío La derrota de la patrulla No No, tío Casi no quedan Casi no quedan Y él está medio Está casi muerto, tío Pero Qué hijo puta, tío Qué hijo puta Métele así Con la espada Joder Ensártasela en el culo A ese cabrón No, tío Y a Cajato Murió también, tío No te creo Cuidado, cuidado Que aunque me da a mí Pero ya casi no quedan Argentavis El soplido del principio, tío Fue una cagada Hijo puta Qué perro el tío Oh, no Uah, los ha matado a todos, tío Yo creo que ya no queda No queda ninguno Uno, uno Veo uno vivo Vamos Que tiene que quedar uno, tío Que sea el superviviente Muérete ya, coño Si estás a punto de morirte Mamonazo No 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sácate de ahí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces con el puto calor y la energía y la madre que lo parió? Vamos, vamos, joder Que solo es un mamut, tío Tío, está casi muerto No me puede matar ahora Se murió, gente Se murió, pero toda mi patrulla águila Ha sido vencida, tío ¿Qué mierdas es eso? ¿Quién está jodiendo ahora? Me juego en todo Hijo de satán La patrulla águila ha sido vencida Oye, ¿qué coño pasó? El otro no nos salió la mierda esa, ¿no? Contó como si lo hubiéramos ganado, tío Mierda, tío ¿Cómo va de vida mi rollo de este...? Me lo ha dejado bien jodido, también te digo Sácale la piel a tiras a este hijo puta Cabrón ¿Pero quieres matarlo, tío? ¿Quieres quitarle su...? ¿Pero quieres hacer esa mierda? Vale, ya Y ahora lo voy a picar con la espada, tío Tío, la espada de los cojones Que se buguea todo el rato, tío No, tío Cometelo, varón rojo Mira a mis Argentavis, tío Las sillas que son ascendentes Sorry, colega Sorry, otro colega No, Goldi Era demasiado, gente Yo confiaba en ellos Me voy a comer a este cabrón Cometelo, varón Comete a este hijo puta Comete a ese perro, tío Esto es lo único que da Su podredumbre No, acajato, tío Mierda Oh, acajato, tío Con la de aventuras que vivimos tú y yo Joder ¿Dónde está la cabeza de este cabrón? Que no lo quiero volver a ver en mi vida Dime que la tiene el mech Lo matamos con el mech Sí, está aquí Su asquerosa cabeza ¿Qué me ha dado, tío? Cuatro gotas de mierda Dos pecheras de mierda Unos guantes de mierda Otros guantes de mierda Lo único bueno es Aprendí 133 Pues ya ves tú Joder, tío Lo único que me queda Es hacer esta cosa tan triste De cogerles las monturas ¿Dónde está Goldi? Necesito ver a Goldi Y hacer que rescanse en paz, tío Ya viene ese gilipollas La que te has llevado Y tu colega Se va a llevar la misma paliza ¿Qué hace? Ala Que te den, tío Tío, lo del titán de De mierda De desierto Me estoy dando cuenta De que no me contó Porque este me ha dado Una mierda Así como que lo he matado Y tal ¿Y cómo veo esa cagada? ¿Guardianes? ¿Puede ser? El holograma del titán de hielo Mira No me ha contado El otro mamón, tío ¿Por qué? Joder, tío Mato al idiota A ver si no cuenta Nueve monturas He recuperado Y eran 20 Aquí está, gente Al hijo de objetos Propietaria Goldi Oh, Goldi ¿Cómo te voy a echar de menos? Antes de que algún salvaje Se los coma Me los voy a comer yo, gente Así volverán Y serán parte de la tribu Así es como funciona La salvaje y naturaleza de Ark Vale, gente Hemos recuperado 14 monturas Supongo que con eso Nos vamos a conformar Nos vamos, gente Este será por siempre El lugar donde La patrulla águila Luchó con bravura Vale, gente Pues estamos en la base Ya íbamos a poner La cabeza Hemos vuelto Pero nadie sonreía, gente No fue una vuelta triunfal Todo por matar A este perro de mierda Bichón asqueroso Y ahí está, gente Lo conseguimos El titán de hielo muerto El precio fue muy alto Pero no lloréis Murieron como valientes Nos vemos En el próximo episodio Pásatelo bien Adiós